¿Qué es la Corporación Rosalba Zapata Cardona? En la investigación del Consejo Municipal de Cultura realizamos esta experiencia de la mesa técnica de intercambio entre el Consejo de Cultura del municipio del Carmen de Viboral y el Consejo de Cultura del municipio de Apartadón. Para el municipio del Carmen de Viboral y para el Consejo Municipal de Cultura y la Asamblea Cultural Permanente, contar con un espacio de diálogo y una mesa técnica con el Consejo Municipal de Cultura de Apartadón, Apartadón nos permite generar, retroalimentar y generarnos una serie de preguntas en las cuales podamos trabajar de una manera cooperada, de qué manera las experiencias de Apartadón puedan retroalimentar el ejercicio Carmen de Viboral y obviamente desde el Carmen de Viboral todo lo que podemos aportar a la experiencia Apartadón. Hemos venido aquí a un intercambio cultural con el Consejo Municipal de Cultura del Carmen de Viboral, una experiencia enriquecedora en materia de organización, pero también en materia de conocimiento de esta población que la mayoría de nosotros desconocía. El objetivo de este encuentro es precisamente hacer una transferencia de buenas prácticas porque consideramos que el Consejo de Cultura del Carmen de Viboral y el municipio en sí mismo son una localidad referente en los temas del desarrollo cultural para aprovechar por un lado los procesos que se vienen desarrollando en el municipio de Apartadón y consolidar así una alianza estratégica a través de esa transferencia de conocimiento para avanzar en los retos que tiene el municipio de Apartadón de la mano de la Corporación Rosalba Zapata Cardona para desarrollar esa línea estratégica de cultura. La sesión se desarrolló en marco de eso, de un compartir de experiencias, de reconocer que hay trayectorias sociales, históricas, económicas distintas y que desde ahí se tienen que pensar, digamos, cómo consolidar y fortalecer estos procesos organizativos que en últimas son eso, hacer lecturas en clave de cuáles son los potenciales que tiene cada una región en sus diferencias, en sus puntos en común, pero hacer esas lecturas de los potenciales y desde ahí poder fortalecer el movimiento cultural. Venimos acá de un intercambio de conocimiento en el cambio de viboral porque es uno de los consejos más consolidados que tiene el país, en este caso también que tiene Antioquia para nosotros adquirir conocimiento y así mismo tener líneas de base para fundamentar el Consejo Municipal de Apartadón y darle viabilidad a cultura en el municipio de Apartadón. De esta experiencia he aprendido lo que es la fortaleza, la resistencia, ese objetivo con el cual manejaron las cosas y lograron sacar adelante el Consejo, donde hoy en día están viendo los frutos y de esos frutos es que nosotros nos tuvimos de apropiar como consejeros de cultura al cual de la experiencia sacarle el mejor fruto para sacar el proceso de nosotros adelante. Se han generado diferentes espacios en el municipio que permiten esa dinámica cultural, ¿cierto? Hay una serie de lugares, de espacios, de gestores, de actores que hacen parte de ese sistema productivo de la cultura. Bueno, las visitas fueron diseñadas con un criterio básico y era mirar proyectos de diversos tipos de desarrollo, entre ellos, por ejemplo, la Corporación Península, que es una estrategia integral que conjuga varias ofertas. De alguna manera es un modelo de emprendimiento cultural donde tienen teatro, el tema de vitrofusión, un bar muy interesante que se llama el Barqueadero y obviamente unos procesos de creación integrados a la cerámica que es un referente importante en el Carmen de Iborán. Entonces, empezando desde ahí, ¿cierto? Nosotros queríamos tener una independencia y creo que eso precisamente ha generado estos otros espacios. Y bueno, y básicamente eso fue lo que hicimos, nosotros mismos construimos el espacio con nuestras manos y bueno, ahorita estamos como trabajando acá y el espacio es la península, el espacio completo, como digamos el centro cultural. Además de la península también conocimos un taller de cerámica que se llama Artemanía porque además la cerámica hace parte de esa cultura, de esa identidad local, ¿cierto? Si bien es el patrimonio, si bien es el foco de la cultura, la cerámica de cierta manera también hace parte de un proceso de formación de públicos, de gestión cultural, que está alterno a todas estas dinámicas. Igualmente, la visita al taller de lutería de uno de los miembros del Consejo Municipal de Cultura del Carmen de Iborán que nos permitió también identificar un modelo de desarrollo autónomo con una experiencia vital de muchísima calidad y entender precisamente cómo cada una de estas prácticas tiene, así estén definidas en diversas formas de hacer, confluyen en un factor importante que es la dinamización de la propuesta cultural del Carmen de Iborán. La visita con Lucas, pues mejor dicho, espectacular, una gran persona, un gran músico, un gran arquitecto de instrumentos, nos enseñó muchísimo, aprendimos muchísimo. Frente a esta experiencia, creo que una de las cosas de admirar es como que la conciencia que pudo tener o la concientización que hicieron los cultores, los consejeros, frente a la importancia de la cultura, que yo creo que después de la concientización las cosas se les facilitan más. Es una de las cosas que de una u otra manera admiro esta experiencia. Estamos toda la tarde conversando y haciendo intercambios de ideas, conociendo su experiencia, ellos vienen a conocer cómo funcionamos nosotros como Consejo de Cultura y cómo funciona no solamente el Consejo de Cultura, sino la Asamblea Cultural Permanente del Carmen de Iborán. Y por último, visitamos la Casa Teatro Tespis, que tiene dos vínculos importantes. Por un lado, es la organización que ha liderado el Festival Internacional de Teatro del Carmen de Iborán, que el próximo año cumplirá 25 años de desarrollo, de acciones permanentes, y que hoy con la Casa Tespis se convierten en un nodo fundamental para seguir consolidando no solamente esta expresión artística, sino la política pública en cultura del municipio del Carmen de Iborán. Tener un espacio donde se pueda hacer un ejercicio de una dinámica de formación de públicos, de alternar la dinámica cultural, la vinculación, la gestión, el emprendimiento creativo. Hay que empezar a adaptar y reconocer nuestras propias potencialidades, en el caso, por ejemplo, del municipio de Apartado, y desde allí poder construir un Consejo Municipal de Cultura más renovado y con mayor incidencia política y social. También hay que mirarnos, pues sabemos que todos tenemos diferencias, y en vez de ponernos a pelear por las diferencias, más bien a ver cómo podemos saquear adelante cada uno de los grupos. Me parece, pues, muy importante eso. Y como artista, la verdad me llevo, pues, cómo se han apoderado de los espacios, cómo se han apoderado de los espacios, cómo se han apoderado de los espacios, y han sacado adelante sus emprendimientos, su arte, pues, lo que les gusta, lo que nos gusta a nosotros también. Hemos logrado aprender, conocer gran parte de los procesos culturales que tiene este municipio. Bueno, veo muy con grata mirada la gente acá, cómo son de solidaridad con la cultura. Todo el mundo se quiere, todo el mundo se trata con mucho cariño, el trato hacia los funcionarios. Aquí no es tumbando funcionarios, no vamos hablando más de los funcionarios, es creciendo integralmente los funcionarios, los particulares, la institucionalidad, los campesinos, y por eso están donde se encuentra en este momento. Un referente cultural para cualquier municipio de Antioquia, y nosotros, apartado, vamos tras de ellos. Todas las visitas han sido muy, muy enriquecedoras, he aprendido mucho, me voy muy, muy contento y muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.